No se les dieron EPIs y trabajaron hasta la estimación. Somos la comunidad autónoma que más personal sanitario y no sanitario siempre infectó. Muchísimos se enfermaron y algunos tristemente fallecieron. Y la consellera de Sanitar así, dispiriéndonos. En Cataluña, por ejemplo, se les han renovado a todos. Aquí se les menosprecia y se les despide. La consellería considera una cuestión menor el despido de los 4.000 trabajadores de la sanidad. Señora consellera, no nos merecemos este trato. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos la renovación del 100% de los contratos cómplicos. Los usuarios del departamento de Linaud no son menos que los de otros departamentos de salud, donde se han mantenido prácticamente los contratos cómplicos. ¿O es que los usuarios de Linaud son usuarios de seguridad? Señora consellera. Ni los celadores, ni los administrativos, ni el personal sanitario somos trabajadores de usar y cuidar. Gracias. 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 Gracias.